hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo ver los intentos de conexión fallidos en el servidor por ssh en linux empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora si empecemos a hablar acerca del tema bien linux es conocido por su flexibilidad como sistema operativo esto se debe a que obviamente es un sistema de código abierto ahora bien en linux aunque como tal tenemos mucha flexibilidad y es un sistema que realmente es gratuito eso no quiere decir de que por ende vayamos a tener fallas de seguridad por el contrario podemos tener mayores medidas de seguridad y privacidad dado que podemos personalizar y sistematizar cada distribución que tenemos ok en el caso de la seguridad security shell o secure shell como también lo pueden conocer es la piedra angular de este sistema ok este sistema security shell conocido como ssh tiene una capa de protección dentro del sistema operativo que va a evitar la transmisión de datos ok claro estamos hablando de personas que tienen como tal un servidor utilizado en linux ok ahora en lo que respecta a estos servidores obviamente las personas se van a poder conectar de forma remota y muchas de las personas que se conecten son personas que están habilitadas y que tienen las permisologías necesarias ok claro además de esto también puede suceder que se conecten personas que no están autorizadas y traten de vulnerar nuestra seguridad ok en ese caso pues obviamente es bueno conocer quienes están intentando conectarse a través de nuestro servidor así como también quienes han hecho intentos fallidos ok ahora para que tú puedas tener esta información debes saber que primero que nada tienes que instalar el ssh o el security shell en tu linux ok luego de eso hay que aplicar un comando que es el que te va a ayudar a ver las horas de conexiones ok entonces obviamente chicos dependiendo si ustedes están en ubuntu o en debian o en otra distribución los comandos pueden cambiar un poco yo les voy a hablar hoy de ubuntu que es la distribución más popular ok les voy a mostrar el ejemplo a continuación de cómo hacer la instalación y cómo utilizar el comando para verificar los intentos fallidos bien lo primero que tenemos que hacer es instalar el paquete del servidor en este caso recuerden que como es en linux vamos a utilizar el comando sudo apt en la terminal posterior a escribir sudo apt vamos a escribir install open ssh-server esto va a hacer que se empiece en la instalación a nivel del servidor o mejor dicho de esta capa de security shell para que posteriormente puedas implementar un comando que te va a permitir ver las conexiones fallidas en este caso vamos a utilizar el comando grep file password ok slash bar slash log es la a ut h punto log una vez que tú ingreses este comando que te recomiendo que lo copies y lo pegues de el documento o mejor dicho de nuestro blog vas a poder ver como tal los intentos fallidos que han hecho a tu servidor que intentos fallidos a la hora de ingresar por supuesto al mismo que colocando un password vale entonces chicos ya vieron cuál es el procedimiento regalarnos un fuerte la y suscríbanse al canal de youtube y tienen la campanita de notificaciones nos vemos pronto